Ahora todo se ha ido de casa Cada uno buscando la vida Terminaron los llantos, las risas Que llenaron los tiempos de infancia Otra vez como antaño en la casa Dos amantes se encuentran a solas Y enjugando recuerdos se abrazan Y se ponen a hablar de su amor ¿Cuántos años han visto pasar a su lado? ¿Cuántas noches de frío sus cuerpos atados? Ella puso la vida, ella puso la miel Él llenó de cariño, su tiempo y su piel ¿Cuántos viejos errores se habrán perdonado? ¿Cuántas grandes tormentas habrán superado? Ella siempre a su lado, ella siempre con él El amante de diario de esa misma mujer ¿Cuántos viejos errores se habrán perdonado? ¿Cuántas grandes tormentas habrán superado? Ella puso la vida, ella puso la miel Él llenó de cariño, su tiempo y su piel Hoy se viste de fiesta y de luces en la casa Dos amantes igual que otras noches se abrazan Esperando un mañana y guardando un ayer Recorriendo de nuevo las notas de un vals Ella siempre a su lado, ella siempre con él El amante de diario de esa linda mujer Ella puso la vida, ella puso la miel Él llenó de cariño, su tiempo y su piel La 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 Laera, laera, laera